Lucas Acosta aparentemente salió, esa es la información que tenemos, y a la madrugada del domingo generó esto. Era suplente, ¿no? Sí, suplente de Lanús, de Lautaro Morales, que es un arquero extraordinario. Volvía, mirá lo que generó, eran las 6 de la mañana del domingo. Esto contra una de las vidrieras de uno de los locales de Maipú, aquí en Colón y Sagrada Familia. Lo tenemos a Andy desde el lugar, así que lo saludamos de vuelta a Andy para que nos amplíe la información acerca de este accidente del arquero Lucas Acosta. Andy. Acá estoy, justamente en esta esquina de Avenida Corona 4100, el cruce con Pedro Oñate, es una zona muy transitada, y como bien señalaron ustedes, el domingo a las 6 de la mañana sería el horario en el que ocurrió este episodio, en el cual el ex arquero de Belgrano, Lucas Acosta venía en su vehículo tras la final perdida con Lanús, porque por supuesto, como mencionaban también ustedes, es arquero suplente de Lanús, y en sentido hacia el centro, no se conocen las causas por las que perdió el control del vehículo, chocó primero con el nomenclador ubicado en esta esquina, y posteriormente contra el frente de esta concesionaria de autos ubicado en este sector. Por estallar en los vidrios, el BMW, perdón, el Audi que manejaba, quedó destrozado, no se sabe todavía si el jugador estaba acompañado o no. Le hablo de tres personas más, Andy. Por lo tanto, el vehículo, tres personas más sería, entonces los que estarían involucrados también dentro de este vehículo, pero por supuesto el frente de esta concesionaria también quedó destrozada. Por todo motivo, hoy comenzaron con las tareas de reacondicionamiento de esta vidriera, ya cambiaron los vidrios y quedó el nomenclador dañado, que también deberán acondicionarlo para que pueda ser un lugar de señalización identificable. ¿Cómo se ve? No, increíble cómo quedó retorcido, cómo lo dobló. Bueno, son caños durísimos esos. Sí, sí, probablemente aquí también haya cámaras de seguridad que hayan captado el momento en el cual el arquero perdía el control del vehículo. Tampoco se saben por ahora las razones, las causas de este descontrol. Y bueno, esas imágenes seguramente serán importantes para la causa, ¿no? Por suerte, afortunadamente, no pasaba ningún peatón esa hora por aquí. El accidente pudo haber sido mayor, pero como es un supuesto, los hechos hablan por sí solos. Lo que ocurrió, afortunadamente, fue que no hubo heridos mayores, solo daños materiales. En el vehículo y también en el frente de esta concesionaria. Lo que está claro, Andy, es que despacio no venía. No, evidentemente. No, no, evidentemente no. Despacio no venía por la forma en que colisionó, que dobló el poste, que chocó la vidriera. Y podría haber sido mucho más grave para él, ¿no? Si venía en otro vehículo. Claro, a las 6 de la mañana podría haber sido mucho más grave para él. Y para la gente. Para la gente que lo acompañaba o para algún peatón, algún traseúnte que estaría, o que estuviera circulando por la zona a esa hora. Mucha gente para esa zona. Como dice Andy, gracias a Dios, no había nadie. Qué bueno. No había nadie. Qué bueno. Y fue una desgracia. Con suerte. Con suerte. Gracias a Dios. Gracias, Andy. Volvemos. Volvemos. Vamos a seguir conociendo historias, recorriendo, como siempre, el show, contando y ayudando a la gente que lo necesita. Para eso está Cari, con una historia conmovedora que nos va a relatar en este momento. Adelante, Cari. Léalante,self.